En el cálido junio vendrá a cigüeña alegrar Nuestro corazón y te quiero mi amor por buena y capaz de darme la ilusión Y un hijo nuestro ya muy pronto llegará y el mes de junio te conviertes en mamá Y entonces nacerá y mirará el cielo azul en el mundo pues primero Dios nos amará los dos Y entonces cantaré a ti y a él esta canción que compuse en el invierno aquel y la hice con amor Música Y entonces nacerá y mirará el cielo azul en el mundo pues primero Dios nos amará los dos Y entonces cantaré a ti y a él esta canción que compuse en el invierno aquel y la hice con amor Música Música